Ay chiquitita bonita Pero tú a mí no me quieres y siento que muero poquito a poco A mí soy una esperanza para estar contigo y darte todo Todo ese amor que yo siento que tengo en el alma Porque estoy muy solo Cuando tú me miras Me pongo nervioso Si me das un beso Yo me vuelvo loco Hazme una esperanza Para darte todo Este amor que siento Porque estoy muy solo Ay chiquitita bonita cuando tú me miras Me pongo nervioso Si me dieras un beso te juro mi vida Que me vuelvo loco Pero tú a mí no me quieres y siento que muero poquito a poco A mí soy una esperanza para estar contigo y darte todo Todo ese amor que yo siento que tengo en el alma Porque estoy muy solo Porque estoy muy solo Cuando tú me miras Me pongo nervioso Si me das un beso Yo me vuelvo loco Tengo una esperanza Para darte todo Ese amor que siento Porque estoy muy solo Si me das una esperanza Gracias por ver el video